¡Buenas, buenas amigos de YouTube! Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es RuxoLegend y en esta oportunidad vamos a continuar con nuestra serie de Troya Total War, jugando como Aquiles en dificultad legendaria, jugando el turno 58 de la partida en la versión de la verdad tras el mito, que está bastante chulo la verdad. La cosa va por muy buen camino, creo que estamos en un punto bastante interesante de la partida. Nos queda básicamente volvernos el ánax del territorio norte de los griegos y básicamente empezar a ayudar a nuestros amigos a conquistar Troya y fin de la partida, lo cual se sincroniza perfecto con las ideas que tengo para el canal porque la próxima semana tenemos estreno de la serie de Stellaris con el nuevo parche que introduce algunos cambios ligeros. No es un parche tan grande como Nemesis, pero introduce algunas parches de jugabilidad con el pack de humanoides y el pack de plantoides, así que espero que lo disfruten conmigo y también se sincroniza perfecto con una serie de partidas multijugador que vamos a tener también en el canal de Twitch. Una de ellas es de Endless Space 2 que espero que disfruten muchísimo y otra va a ser de Stellaris con los viejos amigos del canal que son Jesus, Faos y Camilo Angarita. Vamos a estar intentando ganarle a la IA en Gran Admirante con el mod de Starlet. Bueno, suficiente preámbulo, voy a empezar a jugar, pero quiero agradecerle primero a todas aquellas personas que me colaboran constantemente con sus likes, con sus comentarios, con sus compartidas, con sus suscripciones. Lo aprecio muchísimo. Yo sé que eso consume tiempo y es cansón, pero de verdad agradezco que se tomen el esfuerzo de hacerlo porque básicamente me motiva a continuar. Y sobre todo en estas series como la de Troya que estamos explorando nuevos juegos y que tal vez no tienen tanta acogida en los usuarios habituales del canal. De verdad lo agradezco muchísimo y también agradezco muchísimo a todos aquellos que me colaboran con sus donaciones, con sus Twitch Prime, con su trabajo para el tema de los logos como Jesus, su trabajo para el tema de las animaciones como retro y también, como no, nuestro amigo Yolo comunista que es el que siempre ha estado a cargo del Discord y administrando nuestro Discord que le ha quedado bastante chulo. Así que gracias a todos ustedes y suficiente preámbulo, sigamos jugando. A ver qué nos depara en este camino de la Iliada. Hmm... Chan, 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 chan... Va. Entonces, estamos... ha cambiado nuestra categoría. Hemos disminuido lo que significa que tenemos en este momento un superávit de alimentos que no me merezco realmente. Pero bueno, válido. Ya sé por qué la última batalla no nos fue tan bien. Es porque ya no somos... ya no estamos furiosos. De razón, si hubiéramos tenido los bonus de furioso, tendríamos... ¡Ugh! Tendríamos unas cosas hermosas. Tendríamos unos bonus de guerra buenísimos. Lo cual no está del todo mal porque miren todo lo que hemos subido en temas de ingreso gracias a estar en un estado de ánimo normal. O sea que podemos permanecer normales al menos que suceda algún evento extraordinario. No me molestaría poder tener este exceso de alimentos y poder construir tres ejércitos simultáneamente. Tenemos un Herberide que es Alcidemonte porque, claro, me atacaron en Crañón y Alcidemonte. Pobre ha estado en la mierda. La cólera de Poseidón sigue creciendo en Troya. No ha producido cosas significativas, pero bueno, atacó. Nice. Nos han robado una que nos daba alimentos y crecimiento en la provincia. Grave. Han saqueado Crañón. Actividad de gente hostil con éxito. Me siguen aquí entorpeciendo el trabajo de Tulisio. Rebellión inminente en Malice, lo cual no podemos controlar. Nice. Aquí le se calma. ¡Ah, no! Me calmé ahorita apenas. Vale. Atacando un aliado... Me venías atacando a mis cenas. Ok. Bueno, entonces nosotros nos estamos aquí recuperando de este gran ataque mientras que tú estás aquí fastidiando. No creo que pueda ser mucho para detener ese ejército hasta que no nos curemos del todo. Al menos que... Sacrifiquemos unidades. Lo cual puedo hacer. Puedo hacer porque tengo exceso de alimento y podemos... ¿Sabes que sí? Podemos desaparecer un par de unidades. Estoy sacrificando experiencia. I know. Pero todo sea para mandarnos al ataque cuanto antes. Listo. Bueno. Entonces este es el de Leganenon. O como sea que se llame. Aquiles es el que más va a sufrir. No quiero sacrificar a los campeones de Eftia. Pero ustedes sí. Y ustedes también. Y ustedes también. Ustedes también. Los Lanceros de Eftia. Listo. Ok. Entonces... Si tenemos que escoger los mejores paraquiles. Entonces tú te bajas. Tú te bajas. Tú te bajas. Y tú te bajas. Y... Tú subes. A ver. ¿Qué me hace falta? Tenemos una línea de Lanceros de Eftia que puede defenderse. Me hace falta más bien como flanqueo, ¿no? Así que te vienes tú. Te vienes tú. Eh... Podemos sacrificarte a ti y llevarnos a este. Llevarnos a los gigantes no creo que sea necesario. Los gigantes no son una gran cosa. Pero ¿qué más nos llevaríamos? ¿Un Lancero normal? Supongo que podríamos llevarnos un Lancero normal. Vale. ¡Ah! Y me falta además reclutar. O sea que podemos reclutar un Mirmidón. Y... ¿Qué más? ¿Y un Lancero de Eftia también? Bigut. ¿Qué más podríamos reclutar? Otro Lancero. Un Mirmidón con Lanza. ¡Uh! Vale. O sea que... Compañero a Gainon. We need to desviar esto. ¡Ah! No puedo darte nada. Bueno, lástima. Eh... Vámonos. ¿No me puedo mover? Ah, porque estábamos en emboscada. Entendido. Let's go. A Gainon te quedas acá reposando y curando. O bueno, no te quedes haciendo nada. Haz lo que quieras. Entendido. ¿Puedo ponerte por lo menos para que te recuperes un poquito? No, no puedo hacer ni miércoles. Ok. Entonces aquí le va a perseguir el ejército de los Pelagastoides. Yo creo que con este ejército podemos masacrarlo con relativa facilidad. Aunque tiene un muy buen ejército. Nosotros tenemos la experiencia. Y... La calidad. Para podernos enfrentar a él. Lástima por mi espadachim. Mirmidón que no está mejorado. Mírame esta diferencia de cuerpo a cuerpo. O sea, armadura pasa de 85 a 100. Solo por el tema de Festo. Cuerpo a cuerpo pasa de 68 a 87. Es brutal. Incluso tiene proyectiles. Bueno. Eh... Reparemos. Crañón. ¿Qué más tenemos por ahí? Revilón inminente en Malice. No puedo hacer nada. Puntos de habilidad de Tulicio. Ya es inmortal. Ya tiene el coste. Probabilidad de incapacitar o daño por envenenamiento. Probabilidad de éxito. Resistencia de daño a unidades propias cuando se incorpora. O... Eh... Resistencia al daño. Yo creo que me voy a dar esto. Aunque no creo que nunca me vaya a incorporar. Capacidad de movimiento de la gente. Esto como que suena mejor. 50% de probabilidad de asesinar a vidente extranjera. También suena muy bien. Porque aquí veo videntes y maricadas. Éxito contigo. Nice. No tengo que gastarme en este momento la comida reclutando a nadie. Pero... Dado que tenemos tanto oro... Veo un escenario... Veo un escenario en el cual podríamos tener un tercer héroe. ¿Cuánto se demora al Ciedemonte en recuperarse? Necesitará un tiempo. Pero ¿cuánto es ese tiempo? ¿Puedo tener un cuarto héroe? ¿Con 20 tropas? No. ¡Careo! Aunque igual creo que me conviene reclutar a un héroe nuevo. No sé si se demore mucho. Pareciera que no. Vamos a esperarlo. A ver qué onda. Relión inminente. Construcción disponible en Pelagazo. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos... Para hacer honderos famosos, arqueros, pesados saqueos y carros. No me molesta tener todas esas cosas. Tenemos influencia. Gracias. Tenemos aquí influencia. Supongo yo que... Nos hace falta... Hacer la transformación del templo de Festo. Cuatro turnos. Podríamos tener un poco de experiencia. No, cara. Creo que vayamos a usar la experiencia. No sé muy bien qué quiero hacer. Probablemente crecimiento. Probablemente crecimiento sea lo único que usemos. Tú te curarás y atacarás a Ecalia. Esa es tu función en la vida. Mientras que tú... Bueno, seguirás por acá. Bien. Bien. Me trajeron un cafecito y me hizo muy feliz. La conquista de Troya va muy bien. O sea, lo que está haciendo en este momento Ajax el Mayor es hermoso. Me agrada Ajax lo que estás haciendo, de verdad. También estoy pensando en tomarme un tiempo ahora que tengo acceso de comida para subir a nuestro emisario. Tal vez debiera hecho desde el principio. Darle un poquito de experiencia. No creo que esté mal. No creo que esté nada mal. Y después para así poderlo incorporar bien. A ver, tú me quieres dar madera por piedra. No. Nada más no eres amistoso, saqué menos. Señores. Licomedes nos ha declarado la guerra, vale. Esto lo sabíamos que iba a pasar. Ahí estás yendo. A peleteo. Vienes con seis ejércitos. Estás bajando acá. Ok. ¿Vas a venir a joder? ¿Aguanta pelearlo? Pues la verdad sí. Vamos a pelearlo todo porque entre más tropas te baje mejor para nosotros. O sea, acá tenemos un par de lanceros de Eftia. O sea, qué digo, lanceros normales. Y honderos. O sea que tampoco estamos tan mal como para resistir. No vamos a ganar. Pero podemos hacer algo de daño. Podemos hacer algo de daño. ¿Dónde está la defensa del...? ¿Dónde está el punto de victoria? Acá. ¡Puta! ¿Por qué nos tocan estos puntos de victoria tan horribles? Esto no tiene ningún sentido, tío. Tres accesos. Va. No puede ser, no me puede tocar uno que sea solo un acceso, ¿no? Siempre tiene que ser dos, tres, cuatro, cinco, seis accesos. Ahí están los cuatro. ¿Sabes qué? Confiemos en que los lanceros jóvenes no van a tener mucho enfrentamiento acá. Grupo de comando uno. Chin, 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 chin. Y tú, señor espadachín, vas a estar aquí ubicado. Y tú, vas a estar acá ubicado. Nice. ¿Alguien más que me falta? Nadie más. A ver, veamos qué tanto podemos aguantar. No creo que los lanceros jóvenes van a ser usados. Maravilloso. Parece ser que solo va a tener que defender dos entradas. Perfecto. Disparen a mansalva, lo que deseen. Se le hace el grupo de comando dos porque los honderos tenemos más rango. O sea, que podemos mandarlos a pegar, por ejemplo, a las jabalinas. ¡Ah! Se está desviando. ¡No! Desvíes. Eso, pelea, pelea como hombre. Vamos. Bien, solo vinieron gigantes acá. Vanguardia de gigantes. Se retiraron. Vamos a parquearnos aquí. Resistiendo todo lo que se pueda. Let's go. Creo que podemos atacar por la retaguardia. Mira, meto a este montón de arqueros que están ahí libres. Creo que podemos hacerle. Y si algo, hacemos una mini... Una mini algo. Me está matando mucho más rápido de lo que pensaba. ¡No! ¡Ah! ¡Juepucha! ¡Bruto! Odio los grupos de comando de esta cosa. Quitamos al héroe acá. Ya. Fin de la partida. Pensé que iban a aguantar mucho más ustedes. Pensé que iban a aguantar mucho más ustedes. A ver, podemos llegar detrás de las jabalinas. Sería genial. Están atacando a tu héroe. Están atacando a tu héroe. A ver, ataquen. Matemos a este héroe aquí. Atacamos por la retaguardia. No creo que habrá servir de mucho, pero bueno. Lo intentaré. Venimos acá. De pronto lo podemos rautear a punta de... De flanqueo. Lo dudo. Dudo seriamente que podamos flanquearlo, pero bueno. O que impacte en algo eso. Ya los lanceros están demasiado desactualizados en esta vida. Cuidado, estás perdiendo terreno. Pero cuando digo demasiado es demasiado. Bueno. No queda más que subirle la velocidad y rezar. Pudimos lastimarlo. Pudimos herirle un poquito, creo. Has perdido una unidad. He perdido todo. No solo una unidad. Bueno, no le importa. Fin. ¿Cuánto le maté? ¿150? 133. Ah, suficiente para que llegue Aquiles. Verga. Derrota decisiva, pero le matamos al héroe. Ah, le matamos al héroe. Muy bien. Al menos cumplimos esa labor. ¿Qué? Es un cabrón. ¿Me conquistaste? Además, ¿cómo puedes atacar dos asentamientos a la vez? ¿Qué es? Y estabas herido. No entiendo este juego. Yo nunca he podido atacar dos asentamientos simultáneamente. Ah, y tengo lanceros jóvenes. Esto es una mierda. Estoy condenado a fracasar. Punto de victoria. Va. A ver, un lancero acá. Un lancero acá. Aquí. Los lanceros jóvenes acá. Ustedes aquí. Usted acá. Y usted acá. Va. Máximo daño posible. Vamos a hostigar a la gente. Hostiga, bebé. Hostiga, hostiga. Daño. Todo lo que puedas. Cualquier cantidad de daño es bien aceptada, bien recibida. ¡Ah! ¿Pero por qué vas a pelear? Esto es... En fin. Unidad aniquilada. No entiendo qué está pasando. ¡Ah! Eso no es una... Eso no es nada. Parece que estamos haciendo algo. Pero es una farsa. Chao. Se acabó. Pensé que esto era una mini barrera, pero... Era una mentira. Ahora hemos matado a 50 personas. ¡Aplausos vida, tus guerreros! 28. Se sabía. Se sabía. Se sabía. Fuck, 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 fuck. Malditos perrevios. Jue puta. O sea, se mueven como los dioses. Joden como los dioses. De verdad. Una cosa ridícula. Una cosa ridícula la que están haciendo. Acto de no agresión con... Curetes. Puedo hacerlo. Una frontera menos de qué preocuparme. Va. Aceptemos. No tienes mala relación con nadie. O sea que... Bien por vos. Eh... ¿Qué? No. ¿Tura que único contigo? No. Not interested. Rebelión en Malice. Sedición fracasada. Asentamiento saqueado en Arné. Éxito. Locrodidad. Vale, rebelión inminente. Acá debe ser, ¿no? O sea, él ataca dos lugares y yo no puedo ni siquiera llegar a donde estás. Es una cosa ridícula. Vale. Pues, ¿sabes qué? No importa un culo. Te voy a quitar tu territorio, entonces. Vete a la shit. ¿Estoy en guerra contigo? No, estamos en hostil. No vale una pena ni pelear esto. 53 unidades perdidas. Not bad. Y vemos... Guerreros excepcionales. Estos guerreros... Gigantes. Nice. Me agrada tener gigantes. Ok, ya tenemos el máximo nivel. Yes. Teníamos... Reducir estadísticas en combate. Este es el que es constante, ¿no? Si te doy este tequito, bloqueo proyectiles. Y si te doy este tequito velocidad. Me interesa más velocidad. Que otra cosa. Probablemente tú vengas a defender Trica. O va a volver a atacar... Arné. En cualquiera de los dos casos, no me molesta mucho. Vamos a seguir avanzando lentamente y seguro. Eh... Tú te estás curando. Mírame esta farsa. O sea, ¿cómo él puede atacarme dos veces si yo no me puedo ni siquiera mover lejos de la ciudad? Es una cosa muy estúpida. Muy, 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 pero muy estúpida. Libertad y Dion. Ok, este es tu territorio. Eh... ¿Puedo irme con marcha hasta Crañón? Sí. Podemos por lo menos defender Crañón. Algo es algo. De pronto perdemos Arné. Yo creo que él se devuelve a defender Trica. En cuyo caso aprovecho para recuperar Dalopia. Y después atacar Trica con los dos ejércitos. Eh... Quiero influencia o quiero crecimiento. Crecimiento, supongo. Rebelión enlócrida. Pero... Esto ya se sabía. ¿Por qué me estás diciendo cosas nuevas? ¡Ey! Muy bien, por acá está mi amigo de Argos. Rebelión inminente aquí no me importa. No me importa tres pitas. Dejaremos allí. El problema realmente es este señor. Este señor no sé quién es. ¿Quién eres tú? Oh, fuck. Me están atacando los troyanos. Shit. Bueno, aparte de Licomedes que viene con seis soldados acá a joder. Seis soldados no creo que sea suficiente para jodernos en Cerinto, ¿cierto? Cerinto defiende con ocho. Tiene lanceros de... Tía. Yo creo que me puedo defender acá. Lo que no estoy seguro... Por ejemplo, podríamos quitarnos este montón de comida que me está matando el crecimiento y ponernos una defensa de guarnición. ¿Cuánto nos queda para el héroe? No sabemos todavía. De pronto dos turnos. Ojalá no sea más de eso. Y el héroe vamos a poner al Cidemonte entonces en Nolisón y tú vas a ser mi ejército defensivo. Porque además quiero estrenar los centauros. Y quiero estrenar probablemente carros y arqueros saqueos. Excelente alcance, daño por proyectiles excelente, clase de medio, clase de peso media y tiene armadura. No está nada mal. O los héroes famosos con armadura tienen armadura precisión excelente, lo que significa que no me hieran a los enemigos. No tengo tanto juego amigo. Bueno, contra proyectiles. También podríamos tener más bien estos. No estaría tan mal. No estaría tan mal. ¿Qué tal si unimos a estos tres? Unimos a estos dos. Y conseguimos nuevas tropas. Y ya. Por ejemplo. Unos campeones y unos guerreros con garrote. Nice. ¿Podemos hacer lo mismo acá? No, no, vamos a hacer lo mismo acá. Bien. Hefesto. Podemos tener plegaria con Hefesto. Y lo necesito. Así que sigamos. Alabando al señor Hefesto. Yo creo que dentro de nada. Que cambiamos este templo en tres turnos. Vamos a poder tener una buena cantidad de favor con Hefesto. Para poder reclutar a nuestro querido artista. O como es que es, artesano épico. Let's go. Acceso militar quiere a Gamenón. Y me pide comida. No. Tú me vas a dar cosas. Yo no te voy a dar ni mierda. Puedes llorar. Lo que va. Me hacemos de tiempo súper bien. Vale. Piedra por madera Bueno, ya la verdad estamos bien de piedra Tal vez pueda darlo ¡No! ¿Quién eres tú y por qué me atacas? Eres el troyano de mierda A ver, ¿qué tienes? Espadachines Ataque bueno con escudo Moral deficiente Eso me puedo aprovechar de su moral deficiente A ver, ¿tengo dos lanceros de fstía? Tengo dos arqueros Yo creo que me puedo defender Con esto, ¿eh? Yo creo que me puedo defender Con estos dos lanceros de fstía Obviamente no puedo defender allá Voy a defender el punto de victoria Voy a tener un lancero acá Y un lancero acá Y si veo que se está complicando la cosa Me desvío Este es el flanco que tengo que defender Va A ver, creo yo que se puede Intentamos hostigar con los arqueros Lo más que se pueda Pero sin perderlo Como lo perdí ahorita Y solo con las arqueros No con las jabalinas de mierda Vamos a salir a tanquear Listo Estoy viendo un escenario de que podemos ganar Espero no equivocarme Ustedes tienen que aguantar, amigos míos A ver A ver Mándame la velocidad Y esperamos a los arqueros Empieza el daño Mira cómo hacen los escudos Dale, 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 dale Dale duro Dale duro Ok, se vienen con toda Listo Corred Corred, corred, corred Hacia atrás ¿Esos arqueros normales? Sí O sea, que no tienen la precisión Que queremos tener Corred, corred No ¿Qué están haciendo? Maldito modo esquirmisher Lo odio Es la cosa más estúpida del mundo Retirada, retirada, retirada Eso Eso Listo Flaqueo Mándame salir a morir No Bueno Las avalinas pueden resistir Pueden resistir golpes Estos lanzadores de FT Ahí van a aguantar Como los dioses Ustedes tienen que resistir Este flanco Como puedan Porque aquí se me está Metiendo en el centro Mientras tú retienes Atacamos acá Ahí que hay varios enemigos Y solamente un miserable héroe Tú estás aguantando Lindamente Ustedes no están aguantando Una verga Yo creo que vamos a atacar Por la retaguardia ¿Sabes? Va Intentemos rautear A estos de acá Mientras el héroe Los detiene Sí Rauteamos a uno Rauteamos a los otros Y parchamos A los lancheros de FT Algo Como así Vamos, vamos, vamos ¡No! ¡No! ¡Héroe! No titubees Nunca titubear Nunca Fuck Voy a perder Primero la moral Con ustedes Bueno, ustedes Están de pronto Perdiendo moral Vamos Retrocese Héroe Has hecho suficiente Retrocese Ustedes también Ha sido enough Ahí están los lancheros de FT Deteniendo Aguantan el sopapo Peleen Uy, huyeron Perfecto Seguimos aguantando Con los lancheros de FT Estamos peleando Han huido más Han huido más ¡No! Huyeron los espachines Porque Pégale a estos Que si estos se quiebran Si las jaulinas se quiebran Ahí nos jodimos Fuck El flanco derecho Sigue aguantando Como los dioses El héroe ya va a caer ¡Hélen! No tiene mucha moral ¡Vamos! ¡Sí! Le llevan flechas Ahí ya murió Chao 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 Muere Muere Listo Es bien Y es bien Y tú te quedas acá parqueado ¿Cómo van estos lanceros? En la mierda Ya a punto de morir ¡No! Empezaron a huir todos Es increíble la magia De los lanceros de FT De verdad Es una cosa muy absurda Es una diferencia abismal de aguante Increíble No sé si vamos a poder ganar Pero esto está muy loco A ver Volvamos acá Porque aquí Esta gente aguantó como muy bien Y seguimos rodeando Y yo creo que ya se rindieron todos Increíble Si aguantamos este flanco ganamos la pelea ¡Oh! No te creo ¡Vamos! Raute a este Raute a este por favor ¡Oh! Aguantaron Matemos al héroe Pelemos físicamente No Tenemos que matar A este héroe Y no sé si los arqueros Se pueden encargar Solos División No puedo creer Que vaya a ganar esto Es increíble Pelea para acá Terminen de rautear Hagan todo el daño posible Pelea 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 Maten al héroe Se puede Claro que se puede Mátame a este Estos ya están murieron Estos se van a recuperar Este se recupera Este va a joder De pronto me jode ahí No importa Tenemos que rautear a este de acá también Y después rautear a este de acá Y podemos volver a enfrentarnos a lo que haya por acá Cayó el héroe Nice Ataquen entonces a los soldados con espada Vamos Confíen ustedes señores Mandemos al héroe a matar a estos de aquí Mientras ustedes rautean a estos de acá Ya se rindieron del todo Ya se rindieron del todo Hora de volver acá Y hora de volver a pelear acá Vamos Regresamos todos Porque van a capturar el punto de victoria No tenemos flecha ¿Cierto? No Y el héroe se recuperó Como si no Como si nada Pfff Hue putas Héroes A ver En ustedes confío Vamos Vamos No tienen moral No tienen nada Están jodidos Ataquemos por acá Las jabalinas todavía tienen Vale Si las jabalinas tienen proyectiles Peguemos Pega con lo que haya ¿Quién se recuperó? Tú te recuperaste Vale ¡Victoria! No 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 La diferencia de tener unidades decentes Defendiendo Mamita Qué cosita Vete Vete Yo creo que nos toca reabastecernos Aprovechar Cada gota de cosas que podamos Va a pelear Y tú vas a intentar huir El licomés va a atacar ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? Nuestra guardición Le ha tocado muy duro en la vida Y tienen además jabalinas pesadas ¡No! O sea, tan horrible Bueno, lo peor de todo es que el territorio del sur No me interesa del todo Así que Podemos resistir más bien en este espacio, ¿no? No, es que no tengo tropas No tengo nada Esto es una vergüenza Esto es una vergüenza Maldito el licomés Como osa Como osa joderme así Va Mandemos a los arqueros a pelear Contra las jabalinas Que hagan daño Lo poquito de daño que puedan Retroced Cuidado Estás perdiendo terreno Atacan las jabalinas Tú ataca lo que quieras Pelén Pelén Y Pelén O sea, es que la verdad Lo único que puedo hacer es eso Mandar todo el mundo a este lugar Y rezar que Podamos aguantar Lo dudo Con esas jabalinas Lo dudo Yo de hecho diría que las jabalinas Tienen que pelear Bueno Vamos a ver cuánto duramos No tengo nivel Ni nada Ni habilidad Ni miércoles, ¿no? No Duramos más de lo que creí Pensé que ya me había Rauteado a estas alturas Muerte Muerte absoluta Vengámosle a este No tituguen Pelén hasta el final Never retreat Never surrender Has perdido No Pelén hasta el final Pelén hasta la muerte Vamos En ustedes confío Chao 133 mate Bueno O sea, ya no se le podía pedir más A Argenon El mejor comandante defensivo Que he visto en mucho tiempo Adiós Mío Chao Quédate con serinto Bastardo Tú me estás pidiendo cosas Que no te voy a dar Necesito todo este alimento Para poder comprar Maricadas El leno se está moviendo Ok Ok Lo de este man es increíble Es el tipo más harto del mundo Maldito perrevio Maldito perrevio Creo que podemos aguantar un poquito Tengo bastantes lanceros Veamos que tanto aguantamos El punto de victoria es el peor punto de victoria del mundo Me vienen por múltiples flancos No Pero por qué No es justo Este juego no es justo No pues Qué hace uno Lanceros normales A ver Paquete acá Con jabalinas Con lanceros jóvenes Porque qué más Ustedes están aquí En una línea de comando Sin retirada Pegándole lo que se cruce Pongamos más o menos así Y otros lanceros Yo creo que tienen que estar acá también Pa Supuestamente íbamos bien Imagínate que estuviéramos mal Imagínate Los lanceros con los peor son muy fuertes Están atacando a tu héroe Bueno Que se va a cagar lo que se puede Tus guerreros empiezan a titubear ¿Por qué no me extraña lo más mínimo? Cuidado Estás perdiendo terreno Resistamos con melee Estos guerreros se están reagrupando Esta gente ya murió también Peleen físicamente Vale Shit Y pelea Chao Matamos cien Dios El heleno El heleno El azote de Aquiles Lo deberían llamar ahora Madre Ganas de joder de este hijo de puta Y además se sigue moviendo ¿Qué es esto? Han atacado a tu aliado Obviamente apoyaremos Comida por madera De Ascáfalo No Reunión de los lobos Hemos cumplido Ok La caída de Écidos Lleva a Aquiles hasta la siguiente Locación Écidos Me das vanguardia gigantes Y ganamos experiencia Ok Plegaria tendida De Efesto Gracias Cambio de nivel administrativo A cuatro Eh Rebelión Asentamiento saqueado Rebelión es inminente En Malice Todo esto es irrelevante Porque me ayudan Creo que mis amigos Por acá Así que Don't worry Tú quieres perder Trica Entonces Pierde Trica Y fuck you Están absolutamente ríos Después de tantas Edición que le hemos hecho No vale la pena Ni pelearlo 75 casual Casualities Not bad Lo vemos Y le quitamos la capital Somos el Anax de Tesalia 120 de oro Que me dan Tenemos la espada Corta de Deucalion 7 de ataque Cuerpo a cuerpo Del héroe Nice Y tenemos Más gigantes A ver Primero lo primero Miremos el equipo Tenemos un escudo Que nos da Motivación y defensa Cuerpo a cuerpo Del héroe Tenemos En este momento Una lanza Que nos da Carga Y daño De penetración ¿Tú tienes Alcance de unidades Con jabalina? No Rango de reclutamiento Con hacha Y ataque Cuerpo a cuerpo Del héroe No Daño Cuerpo a cuerpo Del héroe Y moral De unidades Mitológicas Ataque Cuerpo a cuerpo Menos Desgaste Ninguna Ninguna De estas Me interesa No me puedo dar Nada más No Bien por Aquiles Y bien por Tico También Probabilidad De éxito Resistencia Resistencia Eh Movilización Capacidad De asesinar Vidente Esto suena Muy nice Movamos al señor A Gainon Hacia Arne Tenemos santuario de Atenea Atenea no está mal Queremos tener Crecimiento Y queremos Tener Creo que vamos a empezar A tener Casas de guardia En todas las ciudades Importantes Así me cuesta felicidad Pero ¿Qué es esta grosería? Me han saqueado Me han saqueado En cimente A ver Ejército de 6 Ejército de 5 Aquí Hey Regresaste ¿Patrolco? Oh Tenemos un nuevo héroe No me he dado cuenta De esto Patrolco Chan 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 ¿Tienes equipo? No tienes nada ¿Tienes un arma Que te podamos dar? Sí ¿Qué tal si te doy daño Cuerpo a cuerpo Y te da mi moral? Suena bastante cool No te quiero dar Nada más Que no sea eso Señor Patrolco Patrolco de Troya Tú tienes que quedarte Aquí en la capi Porque tienes que reclutar A la gente con Armadura Así que Empezamos por el principio Un, dos, tres ¿Sabes qué podemos tener? Podríamos tener Hecatombi Plegaria de Atenea Una plegaria de Atenea No está nada mal Porque me daría Un poquito más de rango Con todo lo que reclutemos Lanceros de Aftia Vale Tú vienes hacia el norte Pero yo creo que el norte Puede defender Contra cuatro Sí Al menos que venga Otro señor Así Otro ejército De la nada Lo cual dudo Uh Mírame esto La conquista De El rey agamenón Del territorio De las amazonas Cierto Ajax todavía Sigue aguantando Como los dioses Ok Pero tengo que encargarme De los perrevios Y ya Puedo dedicarme A otra cosa En la vida No creo que pueda Pelear contigo En este preciso momento Aunque tal vez sí Mmm ¿Será que te puedes ganar? No Más bien Mandamos a Aquiles ¿Qué puedo hacer? Reblión inminente Edificios en Eolia Edificio dañado Increíblemente Listo Yo creo que no queda Nada más que hacer Que pasar el tour Esperar a que Patrolco Tenga su ejército Que me recupere el sur Que matemos a Licomedes Eso es todo amigos Eso es todo Dejar un ejército arriba Para defendernos De los Dorios Y básicamente Mientras avanzamos Hacia el territorio De Licomedes Tendríamos dos ejércitos De 20 Y con eso Podemos seguir avanzando Hasta el de este Y ya Mientras un ejército Defiende Tanto contra los Dorios Como contra Lo que haya por acá O sea Podemos dejar No sé Ganón por aquí Por En este asentamiento O en este asentamiento Una de las dos Dejamos aquí En esta ciudad Una guarnición O sea Podemos hacer el edificio Que nos da más guarnición Y ya Bueno A ver Trueque Por No me interesa Tratado de paz ¿Estás con quién ¿Con quién eres tú? Me das madera No estás en guerra Con casi nadie Así que aceptemos Eres irrelevante Y como ese Se devolvió Porque no podía tomar nada Fácilmente Sabíamos Acá hay una rebelión Que espero que asplaste Mis amigos ¿Por qué? Dios mío Dios mío A ver ¿Por qué mis amigos No hicieron nada? No sé ¿Dónde estamos? Retroceded 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 Ay Dios mío Empezó el ataque Están atacando A tu héroe A ver Creo que podemos aguantar ahí Upa 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 Retroceded Héroe Dios mío La cantidad de daño Que me están haciendo Tenemos a todo el mundo A atacar ¿Tenemos rango Para atacar a alguien? Tal vez Ahora sí Héroe Y Recemos ¿Qué más podemos hacer Si no rezar? Y esperar Jesus Christ Honderos famosos Ah no Es que esta gente Tiene precisión Hasta las nubes O sea Nos van a volver Verga Chao 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 Admitir derrota Matamos 65 Qué asco Bueno Igual ese territorio Dijimos que lo íbamos a ceder Eventualmente Que podemos venderlo No lo cedimos No lo vendimos Se lo caerán los rebeldes Ok Lo aceptaremos Título del reino Obtenido Anax de Tesalia Nuestro gran señor Toda una hazaña Digno del Anax Aquiles hierve la sangre Plegaria atendida De Atenea Culto perdido Atenea Rumores de debilidad Rebelión en Malis Facción destruida Elis Actividad reciente Y felicidad Vale Vamos a parar aquí Porque tenía otro compromiso Que no puedo incumplir En este momento Lo bueno es que somos El Anax de Tesalia Lo malo es que estamos En guerra contra Mucha gente Lo bueno es que tenemos Un nuevo héroe Que es nuestro señor Patrolco Y vamos a poder avanzar Hacia el este Ahora que eliminemos A los perrebios Esa que Siguiente capítulo Eliminamos los perrebios Si no hay nadie Todavía aquí Matamos y reconquistamos Este territorio De la madera Como para tener Madera extra Seguimos avanzando Hacia el este Y dejamos una guarnición Para protegernos De los dorios Y lo que se venga Y sería todo Lo que tenemos que hacer Así que Espero que hayan disfrutado El capítulo Si lo disfrutaron No olviden dejar su like Dejar sus comentarios Suscribirse al canal Y en cualquier caso Nos vemos el día de mañana Con un poquito más De Troya Total War Jugando con maquiles En la máxima dificultad No sea nada más Hasta la próxima Que la próxima Un saludo Ylumbo Ylumbo Nos vemos No Nos vemos Ylumbo Ylumbo Gracias por ver el video.